Bueno, hay tres formas de aumentar la facturación de tu tienda online y la tercera es la que más miedo da pero la más fácil de realizar. Por un lado, la forma de aumentar facturación es incorporando nuevos productos en nuestra tienda online. Esto puede ser mediante la incorporación de nuevos artículos relacionados con los que ya tienes o artículos complementarios, algo que no sea exactamente lo que tienes, que no sean nuevos modelos ni nuevas gamas, sino que sea algo que complemente lo que ya estás vendiendo. La idea es que a los mismos clientes a los que habitualmente les vendes, tengas la opción de ampliar ese abanico, ese catálogo de productos. Esto llevará como consecuencia un aumento de la facturación y sobre todo también vas a dejar de perder a determinados clientes que piensan, oye, si aquí no puedo comprar productos complementarios a este, me voy a otra tienda que sí lo tiene. Entonces, en lugar de pagar un envío aquí, otro envío allí, lo hago todo en una sola tienda. Así que por un lado, no solamente estaremos aumentando la facturación incorporando nuevos artículos, artículos complementarios a los que ya vendemos, sino que además estaremos evitando la fuga de posibles clientes. La segunda forma, bueno, es obvio, tener más audiencia, llegar a un mayor volumen de personas. Esto hay dos formas de hacerlo, orgánicamente o mediante campañas de pago. Todo va a depender también un poco de la prisa que tengas por conseguir aumentar esa facturación. Pero siempre intento recalcar algo. Si tenemos un negocio online, tenemos que tener esa mentalidad de emprendedores, de empresarios, de, oye, tengo un negocio, por tanto, tengo que invertir. Así que yo siempre recomiendo que hagamos un equilibrio entre lo orgánico y la parte de pay, la parte de publicidad. Obviamente la parte de pago es mucho más rápida. Vas a lograr llegar a un volumen de público nuevo relacionado con el que ya tienes. Ya sabes, si entras, por ejemplo, en redes sociales y haces una campaña en meta, pues puedes segmentar por audiencia similar a la que ya te sigue. O si estás haciendo, por ejemplo, publicidad en Google, estaríamos hablando de llegar a un volumen de personas atacando determinadas palabras clave o términos de búsqueda. Sea como sea, aumentar la audiencia que ahora mismo te compras va a ser un factor que va a aumentar la facturación que ya tienes. Y el tercer punto que te decía al principio es el que más miedo da, pero es el más fácil de implementar. Es muy simple, subir los precios. Ya sé que esto da mucho miedo a todo el mundo. Subir precios puede parecer que vamos a perder clientes, pero os aseguro que no. Y os lo aseguro porque lo he visto en multitud de casos, en multitud de tiendas online a las que les llevo la consultoría o con los que trabajo de forma más estrecha. Cuando hablamos de subir precios, no hablamos de subir precios locos. Este tipo de aumento tiene que estar justificado de alguna manera. Y piensa en algo. Hay clientes que ya te conocen, que posiblemente sepan los precios de memoria, pero hay muchísimos más que no. Es decir, la gran mayoría de la gente que te sigue no conoce exactamente cuánto cuesta un producto. Entonces, si haces un ejercicio muy simple, vamos a suponer que tú vendes 500 productos al mes y cada uno de esos productos o la media es de 20 euros. Bien, estarás facturando 10.000 euros, pero ¿qué ocurre si solamente aumentamos un euro en cada producto? Pues que estarás vendiendo esos mismos 500 productos, pero un euro más. Y eso lleva consigo 500 euros más en la facturación final de un mes. Imagínate esto cuando lo multipliques por 12 meses que tiene un año. Estamos hablando de aumentar facturación que nos permita crecer en otros aspectos, que nos permita apalancarnos a la hora de invertir en publicidad, invertir en nuevos productos o invertir en mejoras en nuestra tienda online. Y para que veas el impacto que esto ha tenido en una tienda online, aquí tienen los resultados. Fíjate que estamos comparando con el año anterior y el aumento de ingresos es superior. Algunos días incluso duplica la facturación que ha tenido con respecto al mismo día del año anterior. Bueno, pues ahora solamente queda que apliques algunos de estos tres puntos o por qué no, los tres. Te aseguro que en aquellas tiendas online en los que hemos implementado estos tres puntos, la facturación ha crecido de forma sustancial. Así que como siempre espero que te haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.